Bueno amigos, pues nos encontramos con Carlos Alonso, va a presentarse como eurodiputado por Coalición Canaria para defender los intereses de Canarias. Yo creo que es importante que conozcamos todas sus propuestas y también habrá temas interesantes para el sector primario, para el sector turístico, que hay que tener muy buena referencia a la hora de ir a votar porque realmente son temas de gran calado. Bueno, lo primero de todo vamos a saludar a Carlos. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luzo. ¿Cómo estás? Lo primero de todo, parece que Europa no la conoce mucha gente, solo los agricultores, ganaderos e importadores, pero usted sí, porque ha estado trabajando allá, ¿no? Sí, mira, para mí Europa siempre fue de estudiante una especie de anhelo, ¿no?, como proyecto, ¿no?, como algo a lo que aspirar, ¿no? Y, bueno, mis estudios, me especialicé en economía internacional, en particular en economía europea, tuve la gran oportunidad de estar becado por el gobierno de Canarias para estudiar en el Colegio de Europa, en Brujas, y después, en mi experiencia profesional, estaba trabajando más de 10 años en los temas europeos. También, de una manera muy particular, porque trabajé aquí en el gobierno de Canarias y en Bruselas como funcionario de la comisión, y además viéndolo desde ángulos distintos, pero en particular la especificidad de Canarias, ¿no? Porque Canarias, todos lo sabemos, tiene una serie de particularidades que se integran en el derecho europeo, en el derecho comunitario, para tener en cuenta esa situación, pues, de alejamiento, de alejanía, y yo he tenido la suerte de participar en la construcción de esa especificidad a lo largo de más de 10 años, y lo hice desde Canarias, desde el gobierno de Canarias, yo participé en la redacción del Estatuto Permanente, del actual artículo 349, pero también desde el lado de la Comisión Europea, ¿no?, que es el otro, como digamos, el otro lado, ¿no?, de la película. ¿Más parte técnica, Carlos? Sí, bueno, también política, porque en el gobierno de Canarias, pues, tuve cargos de responsabilidad de política, pero sí, efectivamente, estos dos sierros son muy técnicos, ¿no?, tienes que trabajarlos bien para justificarlos de manera razonable, al final date cuenta que siempre lo que se trata es que Canarias tiene particularidades, entonces, en la política común, que es homogénea, pues, tienes que meter un elemento propio, particular, no una excepción, y para eso tienes que trabajar muy bien, conocer muy bien las políticas comunes, para saber en qué sitio Canarias necesita una excepción, y justificarla bien con un argumento muy sólido, porque al final es una unión muy grande, ¿no?, de 27 Estados miembros, con... también cada uno tiene su particularidad, obviamente, y tienes que defenderla bien para poderla introducir, ¿no? Sí, Canarias tiene sus singularidades, de hecho, hay muchos países que, en lo que es, por ejemplo, temas de ganadería, cuando se va, se extrapó las leyes europeas a diversas regiones, a regiones ultraperiféricas, con esas singularidades, por ejemplo, lo que decía, temas de ganadería, a nadie se le esconde que aquí, para matar un cerdo, hay que ir a, pues, a donde hay que ir, ¿no?, a decir, a un centro de... Un matadero, sí. Un matadero, pero, sin embargo, quizás en Portugal no es así, porque han trabajado esas singularidades, o el tema del ordeño, también, entonces, yo creo que eso es muy importante, y defender todos esos temas. Pero pasamos a otra cosa, y me gustó la frase que empleó el otro día, sobre el tema de, bueno, poder afrontar el reto demográfico con valentía, ¿qué supone con valentía? Bueno, pues, que eso es un tema que nos está afectando de una manera radical, en el sentido de que hay islas que están creciendo por el fenómeno migratorio, no la migración irregular, no la que nos viene de África, sino la migración que nos viene del resto de Europa o de América, que hace que hay islas que hayan multiplicado por dos su población, en apenas 25 años, en el caso de Fuerteventura, y otros municipios, como el caso de Adeje, aquí en el sur de Tenerife, o Guiadizora, o Arona, Granadilla, que han multiplicado por tres o cuatro su población, apenas en 25 años. En total, al final, Canarias ha crecido en casi 600.000 habitantes en 25 años, ¿no? Y eso genera un impacto, y yo te diría que es por el crecimiento tan acelerado, no es tanto que la población aumente, sino que lo hace tan rápidamente que para cubrir las necesidades que tenemos, en movilidad, en vivienda, en necesidades hídricas, en la reutilización de las aguas, en los residuos, esas necesidades, pues, no puedes atenderlas con un crecimiento tan alto de la población. Imagínate tú, Fuerteventura, que ha duplicado la población en apenas 25 años, y eso hay que afrontar ese reto, lo está haciendo el Gobierno de Canarias con las comisiones que ha creado, pero creo que también tiene que estar dentro de la agenda europea. Hasta ahora se nos ha dicho que, como somos comunitarios, pues, hay libertad de tránsito, libertad de establecimiento, y es verdad, libertad para la adquisición de bienes inmuebles, entre el resto de comunitarios, que no podemos ponerle puertas al campo, que no podemos restringir, pero creo que hay que, de manera valiente, presentar el caso ante la Unión Europea para que haya medidas en el marco europeo que nos permitan que ese crecimiento de la población no sea tan acelerado, que pueda seguir viniendo gente, desde luego que sí, porque somos un pueblo abierto, pero que el crecimiento de la población no sea tan radical como lo ha venido haciendo en los últimos años, que ha llevado, repito el ejemplo, de Fuerteventura a duplicar la población, y eso hay maneras de hacerlo. Nosotros en el programa electoral hemos introducido algunas propuestas. ¿Cuáles son, Carlos? Fiscales, sobre todo. Es decir, que el nuevo residente, no puedes aplicarlo para los que ya vivimos aquí, no puedes aplicarlo de manera retroactiva, pero que el nuevo residente tenga un mayor esfuerzo fiscal, que esté vinculado a ese esfuerzo fiscal adicional, pagar más impuestos, porque al final tiene su llegada, genera unos impactos, lo que antes comentaba, en materia de movilidad, en materia de huella ecológica, en materia de vivienda, todas esas mayores necesidades que vienen derivadas de la mayor presencia del crecimiento de la población, ese nuevo residente tiene que contribuir de una manera especial, por eso estamos diciendo que tenga que pagar más impuestos el que llega nuevo a las islas, sea de la nacionalidad que sea, porque no puedes aplicar restricciones diferenciando por nacionalidad. Esa es una vía. También está la posibilidad de restringir la adquisición de viviendas, cuando no son residencias, a los extranjeros. Eso también es algo que... Lo decía nuestro presidente del gobierno de Canarias ayer. Efectivamente, hay que buscar la manera de encajar esa restricción dentro del derecho europeo, y se puede hacer, se puede hacer. Antes comentábamos mi experiencia comunitaria, yo tengo mucha... Hay grietas, decía usted. Sí, efectivamente, porque hay recovecos, grietas, donde, yo decía, la lagartijita, se mete y consigue llegar, pues nosotros tenemos que buscar esas grietas del derecho europeo, del elemento institucional europeo, para introducir esas ventajas o esas restricciones para Canarias. Yo estoy muy acostumbrado, y muchos lo dirán en esta campaña electoral, que eso es imposible, que no se puede hacer. Hay muchísimas cosas que se han logrado en el derecho europeo para Canarias, y nos decían que era imposible. El propio artículo, actualmente 349, cuando lo negociamos, a Manuel Hermoso de presidente del gobierno, se nos decía que era imposible que unas pequeñas islas tuvieran un artículo en el Tratado de la Unión. Y lo conseguimos. Se nos dijo que era imposible que la Unión Europea financiara con fondos europeos los costes de transporte, los costes de desplazamiento, y lo conseguimos, a través de un fondo específico del FEDER. Es decir, hay muchas cosas que nos han dicho que no es posible, la OCM del plato. También. Se nos dijo que era imposible tener una OCM del plátano, y la conseguimos. Hay muchas cosas que, a priori, claro, te dicen que no es posible, pero argumentando bien, defendiendo bien, teniéndolo claro, se pueden conseguir. Y, bueno, en Coalición Canaria tenemos muchas personas con mucha experiencia en conseguir cosas imposibles. En noviembre estuve en Bruselas, y pasé por la oficina de Canarias allá, y, bueno, pues hablando con muchos técnicos que estaban allí, me decían, aquí lo que hay que venir es con una buena documentación, que se explique bien, y si se explica bien, los parlamentarios europeos, pues, tienen la mano, ¿no? Claro, nosotros lo que además ambicionamos es tener voz propia. Exacto. Que, como decimos el lema, el acento canario se oiga también en Bruselas. Ya lo hemos hecho aquí en Canarias, ¿no? Una fuerza política que defiende los asuntos de las islas en distintos niveles, en el nivel insular, en el nivel regional, en el Parlamento de Canarias. Lo hemos conseguido hacer también en Madrid, con las personas que ahora es Cristina Valido, en su momento fue Anorama, que defienden la particularidad de Canarias en el Parlamento, en el Estado, en el Congreso, pero también necesitamos que esa voz se oiga en el Parlamento Europeo. Ya lo tuvimos una vez, Isidoro Sánchez, que fue un gran defensor de la particularidad de Canarias, de una manera independiente, defendía los asuntos de Canarias sin estar limitada por la disciplina de los partidos estatales, se consiguieron muchísimas cosas, y es lo que queremos volver a repetir, tener ese acento propio en Bruselas, que nos lleve a que en todos los niveles, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento de España, en el Parlamento de Canarias, se oiga la voz de Canarias con las particularidades propias de las islas, porque además el Parlamento Europeo cada vez tiene una mayor presencia, mayor peso en las decisiones. A mí además es verdad que el sector agravio requiere de medidas particulares en Canarias, pero también quiero que la gente entienda lo que tú decías al principio, que la Unión Europea no es solo de cosas de agricultores, de ganaderos y de pescadores, o de importadores, sino que es algo que nos afecta a todos en el día a día. Seguridad, economía, salud, hay muchas cuestiones que Europa se preocupa. Hablamos en este caso del POSEI, que usted ha hablado antes, yo creo que habría que incrementar esa ficha financiera porque llevamos congelados mucho tiempo, es uno de los grandes retos. Efectivamente, el POSEI es, como tú sabes bien, un conjunto de medidas que ayudan a los sectores agrícolas y ganaderos de Canarias, incluyendo el plátano, para sostener su actividad. El principio básico del POSEI es que, volvemos otra vez a la particularidad, la producción en Canarias tiene unos costes más elevados que en general en el territorio europeo, porque somos islas pequeñas, estamos alejadas, hay fragmentación del mercado, y eso hace que el agua, los recursos que necesitas para la producción, algunos los tienes que importar, sean más caros esos costes que en península, o que en el resto del territorio europeo. Y el POSEI determina unas ayudas que son propias para Canarias, adicionales a las ayudas de la política agrícola común. Como tú dices, efectivamente, esas ayudas se quedaron congeladas, una foto fija, en el año 2006. Y sin embargo, desde el 2006 hasta la fecha, hasta el 2024, hasta la actualidad, esos costes adicionales que justificaban esas ayudas específicas, han ido aumentando. En un 50%. Lo que antes valía X, ahora vale una vez y media más. Claro, si las ayudas que iban a compensar los sobrecostes se quedan iguales, pues hay una diferencia, hay que compensar. Y por eso estamos peleando para el incremento de la ficha financiera de esas medidas, que se aumente en al menos un 33% para que la compensación de los costes sea más adecuada al incremento de la inflación que ha habido en el sector agrícola. Uno de los graves problemas que yo creo que tiene estas islas es producir alimentos y que esos alimentos sean los que le hace falta a estas islas, porque muchas veces todo tenemos que importarlo de fuera. ¿Cómo podemos incrementar esa producción? Porque Europa, usted dice que, y sabe perfectamente bien, que le pide un incremento de por lo menos un 25% de producción propia. Y aquí no llegamos a eso. Yo creo que la clave, en mi opinión, está en trabajar más entre los distintos sectores. En general, cuando el producto agrícola aumenta su escala de valor, con esto quiere decir que mejora su calidad o son productos que se procesan y llegan a la mesa ya con mayor valor añadido, pues esos productos se defienden mejor en el mercado. Nosotros lo que tenemos que hacer en Canarias es intentar aumentar el valor añadido en los productos agrarios, bien por la calidad, bien por su procesamiento. Cuarta gama, quinta gama. Efectivamente, y eso lleva a que el producto se defienda mejor. Después, hay otro factor que para mí es importante, y es que tenemos a veces que ver el sector agrícola canario como un sector de especialidad, en donde la calidad debe de primar, ante todo, y aunque nosotros estamos acostumbrados a vender el producto durante todo el año, porque siempre decimos la eterna primavera, que hay cosecha prácticamente todo el año de la mayor parte de los productos, a lo mejor nos deberíamos concentrar en vender el producto en una determinada temporada, que fuera como una exquisitez que está en ese momento, y que si no vas en ese momento no lo consigues. Y eso hace que sea un producto que se busca y aumente, por tanto, la producción. Ahí se ha trabajado muchísimo, el sector agrario ha trabajado muchísimo con las administraciones, pero hay que trabajar más en su relación con el sector turístico, en su relación con el sector industrial, para obtener ese aumento del autoabastecimiento, en queso, en vinos, en pescados, en carnes también, determinado tipo de carnes. Bueno, hay muchas actividades que yo creo que se puede trabajar más para conseguir un mayor nivel de autoabastecimiento. ¡Gracias!